¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Qué bien! ¡Nosotros, si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe que es a la genuine modeling? ¿T figura del canal!? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, a ver. Si sois pirata has venido a más. ¿De qué vais? Que sois corsarios. ¿Eh? Parece que estoy diciendo... ¡Chau! ¡Vamos! Tres cervezas encima, el orco frunció el ceño y dijo al elfo, hasta más fe. Pero nadie podía saber que aquellos fueran alardes y que alguien habría de freder. ¡Vaya fresa! ¡Hala! ¡A comerlos! ¡Hala! ¡A comerlos! ¡Buenasera! ¡Buenas! ¡Hal life! Now... Entonces a la la la... El ero... ¡Buenas por el recién 1! Esmeralda de fuerza como «Fous Nadia» por la la labels. Vale. ¿Sí? ¿Lo vas a hacer? 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 ¡Gracias!